Hola, seguro que en alguna ocasión has elaborado un recurso con Excel Learning y no has tenido y te has preguntado, bueno, ¿dónde lo publico para que pueda pasar este enlace a mis alumnos, para que lo puedan ver otros compañeros y demás? Bueno, pues, o también seguro que has hecho una actividad formativa en estos cursos de competencia digital docente y demás, donde has tenido que descargar un REA y un recurso educativo abierto o un objeto digital educativo y modificarlo y después publicarlo en algún sitio. Bueno, hemos encontrado aplicaciones de muchos tipos, pero GitHub nos ofrece una opción muy interesante y es una herramienta fiable, una forja de confianza donde alojarlo. En este vídeo, pues, te voy a mostrar los pasos a seguir desde que tenemos el recurso en Excel Learning, la exportación, la subida a GitHub y la publicación, ¿vale? Hasta obtener el enlace. Bueno, lo que estamos hablando es que aquí tenemos un recurso, un recurso elaborado con Excel Learning. En este caso, un recurso de elaboración propia, un recurso elaborado por mí, de matemáticas y, como veis, tiene un estilo propio. Vamos a echarle un vistacito y tiene un estilo propio. Es una modificación del estilo Docs que trae Excel Learning y, pues, tiene una serie de páginas, ¿vale? Le he creado un índice, un poco de teoría, ¿vale? Con sus ecuaciones matemáticas, en fin. Y ahora tiene, pues, diferentes actividades. Diferentes actividades. ¿Ok? De esta de... ¿Ok? Bueno, diferentes actividades sobre funciones cuadráticas y sus representaciones gráficas. Le he añadido aquí el índice. Bueno, aquí un Memory. Pero lo que nos ha traído aquí, pues, no es exactamente mostrar este recurso que lo publicaré y estará disponible próximamente. También por aquí en mi blog. El objetivo es mostraros una herramienta, una opción, para, digamos, para permitiros publicar vuestro propio contenido, ¿no? Y como hemos dicho, la herramienta en este caso es, que vamos a utilizar es, quitar. ¿Vale? Vamos a allá. Vamos a quitar la representación. Estamos hablando de, seguro que lo conoces, la herramienta es esta, ¿vale? Y tenéis que crear una cuenta y demás. Y ahora vamos a ver todos los pasos a seguir. Tenéis que, simplemente poniendo esta URL en Google, pues, y ya accedéis en el buscador y ya accedéis, os creáis una cuenta. Y ya, pues, podremos comenzar a trabajar creando nuestros repositorios, ¿eh? Ya veremos lo que es, lo que son los repositorios, ¿eh? Es como una estructura de carpeta. Y, pues, ya a partir de ahí vais publicando, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, esta opción, concretamente, empecé a utilizarla en marzo del año pasado, en el año 23. Aunque tenía cuenta con anterioridad, pues, esta opción de publicar y demás, pues, la comencé a utilizar allá por hace un año aproximadamente. ¿Qué podemos publicar? Bueno, pues, concretamente tengo publicado aquí cuatro o cinco, ¿eh? En este caso, pues, un glosario de términos Los Loe, con una especie de juego con diez preguntas, ¿vale? Un juego serio, así, con preguntas, sobre la terminología Los Loe, ¿eh? Con una barra de accesibilidad. Aquí tenemos una propuesta didáctica lectora. Esta propuesta, pues, tiene, como puede tener nueve o diez años. Es de lo primero que empecé a trabajar en el marco de delimáticas, ¿vale? De lengua y matemáticas con tecnología, con TIC. Esta, por ejemplo, si veis, tiene el mismo estilo, ¿eh? Esta es una actividad reciente, en este caso es una actividad de tipo identifica, en el que se van mostrando pistas, ¿vale? Para, en este caso, por ejemplo, averiguar un número de cuatro cifras, pero podemos poner un personaje, podemos poner un concepto, cualquier otra idea. Bueno, pues, vamos allá, ¿eh? Esto está publicado aquí, ¿eh? Si veis, las URLs son luismiglesias.github.io y en la carpeta, ¿no? En nombre del repositorio. Pues, lo que tenemos es, tenemos un recurso en Excel Learning. Lo que hacemos es exportarlo, exportarlo como carpeta autocontenida, ¿vale? Digo que sí. Y lo vamos a llevar a la carpeta descargas. Bien. Y nos dice que hemos exportado a CUsers, Equipo, Dupload y esta ruta. Y la carpeta parpadea. Entonces, le damos aquí a... Voy a poner en vista detalles, porque aquí es el primer aspecto importante a tener en cuenta. Pues, concretamente, esta exportación me genera una carpeta con todos los archivos, ¿vale? Y todos los... Pero tiene un total de 169 elementos. Una de las limitaciones es que en la subida vamos a poder subir 100 archivos por repositorio cada vez, ¿vale? Entonces, pues, en este caso, pues, lo vamos a fraccionar y vamos a subir lo que queramos menor que 100 y el resto. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, nos tenemos que venir aquí y le vamos a repositorios en mi perfil y le damos a crear un repositorio nuevo. Ok, nuevo. Y cuando creamos el repositorio, pues, le vamos a llamar funciones cuadráticas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y me dice que está disponible. Le digo que sea público, pues, objeto digital educativo creado con Excel Learning sobre las funciones cuadráticas. Y sus representaciones gráficas. ¿Ok? Bien. Le damos a nada. Podemos elegir licencias de una de las que tiene. Pues, de momento, no voy a tocarle a nada. Vamos a lo sencillo. Y le damos a crear repositorio. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya tenemos el repositorio, está aquí creado, nos dice. Entonces, podemos comenzar creando nuevos ficheros o subiendo ficheros existentes. Vamos a utilizar esta opción. Esta. Adloading an existing file. Que no va a ser un fichero, sino va a... O un archivo va a ser un... En este caso, pues, todos los archivos de aquí, ¿eh? Lo vamos a poner. Yo lo suelo poner en Vista, Detalles. Y lo ordeno por orden alfabético para que no se me escape nada. ¿Me acuerdas? Por nombre. Empiezo por aquí. Y selecciono. Y, por ejemplo, selecciono un buen lote. Y en este caso voy a cortar aquí. Aquí. ¿Ve? Para que no se me olvide. Antes de formas cuadráticas. Le doy a abrir. Y ya comienza a subir. Me está subiendo un total de 86 archivos. ¿Ok? Y para controlar la versión, por si en algún momento tengo que cambiar algo, pues, lo que vamos a hacer es... Le vamos a colocar ahora, cuando termine ya de... Digamos, de cargar todos los archivos. Va por 65. Como veis, va bastante rápido. Y... Una vez que lo tenemos... Y ya están todos. Y hemos terminado aquí en formas de expresar una función cuadrática HTML. Pues aquí le voy a poner, por ejemplo, v1. Y le voy a poner la fecha de hoy. 2024. 0, 2, 13. Por cierto, mañana es el día de los enamorados. Me doy a salvar los cambios. Y me está subiendo los 86 archivos. Bien. Y ahora, lo que hacemos es... Vamos a seguir subiendo. Entonces, ¿cómo subimos? Pues le damos aquí. Aquí. Add the file. Lo veis. Y es... Vamos a seguir cargando archivos. Y vamos a elegir igual. Igual que hemos hecho antes. Estaban ordenados por orden alfabético. Cuando cargamos, estábamos donde mismo. Y nos habíamos quedado en formas de expresar una función. Es decir, vamos desde aquí hacia abajo, lo que nos falta. Esta es la única limitación. Que en la versión, pues una versión gratuita y demás, nos pide 100 archivos cada vez. Y tiene sentido, ¿eh? Para no sobrecargar servidores y todo esto. Y le damos a abrir y comienzan a subir. Y para controlar que todo esto corresponde a la misma versión, pues le ponemos aquí ahora al commit. A la versión, pues le ponemos igual. Le ponemos v1, ¿eh? Para... Pues para identificarlo por si hacemos cambios a posteriori o lo que sea. Una actualización. Bien. Y entonces, como veis, está subiendo. Ya ha terminado de cargar. Y ahora aquí le ponemos igual. V1, por ejemplo, 2024, 0,2, 13. ¿Veis? Y está... Y salvamos los cambios. Ahora ya... Cuando termine de cargar este lote, pues ya habríamos subido la carpeta completa. ¿Eh? La carpeta completa es portada. Fijaros que... Eh... Podemos observar que aquí... Tenemos todos los archivos cargados. Y todos corresponden. ¿Eh? Todos tienen la misma clave. La misma... Eh... La misma versión. ¿Vale? Esto... Si tú lo ves más cómodo, pues... Eh... Que quiera subir cosas, pues... Te lo cargas entero. Eso ya... Yo te doy mi recomendación. Y ahora, eh... Viene un momento importante. ¿Qué? Nos vamos a ir a... Estamos aquí dentro del repositorio. Y le damos a Settings. Y en Settings... Utilizamos... Pace. ¿Eh? ¿Eh? Aquí en la barra lateral izquierda... Nos vamos a Páginas. ¿Eh? Aquí. Pace. Y pulsamos en Pace. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer esto es... Me dice que... Y le damos aquí a... En esta rama le damos a Save. Le damos al... Seleccionamos la rama principal. ¿Eh? Y le damos a Save. ¿Con esto qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué? Pues... Lo que estamos haciendo es... Eh... Pues... Pues... Pues publicar esto como... Eh... Una página. ¿Eh? Tarda un poquitín. Me dice que la página está siendo... Actualmente está siendo construida. ¿Vale? Cuando termine de construirse... Me va a dar aquí... Una dirección... Que va a ser concretamente... Esta. Guitar.com... Luis Miglesias... Funciones cuadráticas. ¿Vale? Es decir... Tarda un poquitín. ¿Vale? Tarda... Aquí está. Pero ya lo tenemos. ¿Eh? Me dice que... Ya... Mi sitio está... Eh... En marcha. ¿Vale? Que ya está activo. Y... Le podemos dar... Esta va a ser la dirección URL... Que le tendríamos que pasar... A los alumnos... Llevarnos a... Lo que sé... A nuestro site... A nuestra página web... A nuestra plataforma Moodle... A Classroom... A... A donde queramos compartirlo... Por WhatsApp... Por correo... En redes sociales... Y... Aquí está ya... ¿Eh? Nuestro objeto digital educativo... En este caso... Un recurso educativo abierto... Porque... Lo tengo publicado... Con licencia libre... ¿Eh? En... Creative Commons... Es decir... Es libre... De modificarlo... En fin... Siempre que... Respeten los mínimos de... De la autoría... ¿Eh? Y... Eh... Ya está... Y ya... Podremos hacer... Eh... Uso de... De él... En cualquier momento... Entonces yo... Por ejemplo... He configurado como un índice... Como os he dicho... En esta... En la... Opción completa... Pues... Eh... Aquí... Pues tengo... Una actividad... ¿Eh? Yo que sé... Esta es... Eh... Menos 8 es 0... Por ejemplo... El Q... Menos 8 es 0... Ok... Pues... Este es correcto... Este punto... Bien... Una... Actividad de arrastrar... Como la anterior... Para... Eh... Ir formando... Opción múltiple... Ok... Para identificar... Pantalla completa... ¿Eh? Todo esto... Funciona... A las mil maravillas... ¿Eh? Bueno... Pues ya... Eh... Ya lo habéis visto... Es... Es muy sencillo... ¿Eh? Realmente tiene una interfaz... Eh... En inglés... Y todo esto... Pero que... Es... Es muy... Muy... Muy sencillo... La... La publicación... Una vez que le... Le pillas el tranquillo... Eh... Y le coges el... ¿Eh? Pues ya... Podrás... Ya serías dueño de tus propios recursos... ¿Eh? Doblemente... En primer lugar... Porque... Eh... Al elaborarlo con Excel Learning... Tú tienes el archivo fuente... ¿Eh? Y por otra parte... Por supuesto... Gestionas la visibilidad... Y cómo compartes... Y cómo actualizas... Y demás... ¿No? Eh... Ganando en autonomía... Independencia... Y... Y por supuesto... En calidad... Al poder gestionar... Tus propios materiales educativos... Y... Ponerlos a disposición... De... De tus alumnos... Bueno... Pues... Eso es todo... Pues... Si te gustó... Pues... Eh... Nada... Puedes compartir el vídeo... Para que... Eh... Llegué a muchos compañeros... Y demás... Y por supuesto... Si... Si quiere... Eh... Suscribirte... O a... Algunos de mis canales... En redes... O... O... O lo que sea... O visitar mi blog... Donde hay un montón de material... Y demás... Pues... Por supuesto... Está a tu entera disposición... ¿Vale? Bueno... Pues... Como veis... Por ejemplo... Aquí en mi blog... Tengo publicado un material... Recientemente... Y... Bueno... Mucho material... ¿Vale? Venga... Eso es todo... Un saludo...